Como saben la secuela de la película pollitos en fuga está en camino de la mano del gigante de streaming conocido como Netflix, siendo que después de muchos años ya estamos cada vez más cerca de regresar a la historia de las gallinas, por lo cual el día de hoy se dio a conocer la fecha de estreno oficial y nueva información sobre esta producción, así que atento a todo esto si eres fanático de esta historia. Dicho eso, ahora siempre prego de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Muchas personas están esperando el tan ansiado estreno de la película pollitos en fuga 2, ya que la primera parte de esta historia es realmente un clásico cinematográfico, motivo por el cual mientras la producción de esta secuela está dando los toques finales se acaba de revelar la fecha de estreno oficial para ver pollitos en fuga 2 dentro de Netflix, siendo que su fecha de estreno oficial es para el día 15 de diciembre de este año 2023, es decir que todavía faltan varios meses para conocer el nuevo contenido de los pollitos, la cual por cierto ahora tiene como título el nacimiento de los nuggets. La película seguirá a Ginger y su familia tratando de proteger a su nueva hija de la creación de los nuggets, sin duda será una trama que jalará bastante la atención de nueva audiencia. La cinta llegará justo como un regalo para todos los fanáticos de la primera entrega, esperemos que realmente esté a la altura de pollitos en fuga 1. Yo en lo personal si pienso ver esta cinta apenas llegue al gigante de streaming, deja en la caja de comentarios que esperas ver de pollitos en fuga 2, estoy ansioso por leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. chau